Hermano Puertas, vivo en concubinato. Debo esperar confirmación de Dios para casarme. Yo creo que no debes perder el tiempo. Si estás viviendo con esa persona es porque tú le amas. Si estás viviendo con esa persona es porque él está de acuerdo en vivir contigo. ¿Qué van a esperar? Si se muere uno de los dos en pecado está perdido. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy.